Saludos. Hola, venimos al parque. Terminamos de almorzar y venimos a hacer una caminata con los nenes. Nathan, ven, habla aquí. ¿Qué hayaste? Miramos un animal de esos brown ahí. Ok. Yochua, saluda ahí. Hola, yo encontré como uno grande y doña y... Agartija. Agartija y mi papá se buscó una... ¿Cómo se llama, Lizzie? Lagartija. Lagartija. Agartija.